Hola que paso Chris Pines de youtube yo soy Tony Tony Wow o Tony Dark como quieren pues como gusten decirme y pues estamos aquí en un nuevo vídeo esta es una digamos una sección nueva en este canal ya que pues normalmente hablo cristales de premium o cristales de 4 estrellas o de 5 estrellas en esta ocasión pues miren si se fijan tengo un chingo de runas y pues podría esperar a que salga visión para comprarlo pero la verdad no sé bueno les platico últimamente del vídeo pasado de abrir cristales si recuerdan pues si vieron los próximos vídeos pues les platiqué que me salió un Iceman y otro cristal que abrí para para conseguir puntos en una misión y pues bueno y me salió el Dormammu pero pues bueno lo que pasa es que los cristales que me salen aquí los estoy abriendo los premium de 3 estrellas y todo eso los que salgo acá son los que estoy ahorrando pues miren ya casi tengo los 3 cristales de 5 estrellas que quiero para el próximo vídeo y tengo 10 de 4 estrellas veamos cuántos juntamos y pues bueno para quiero separar un otro vídeo que va a ser de puros premium quiero abrir 300 premium y luego al siguiente vídeo 400 y así sucesivamente y ya los voy a separar del vídeo porque el vídeo pasado duró un chingo y pues bueno pues ya estará ahí una hora pues no sé si sea ustedes les gustan los vídeos largos o cortos o no lo sé verdad en otros vídeos pues voy a abrir los de 4 y 5 y voy a abrir una nueva sección abriendo cristales del gran maestro de estos como ven como ven bueno como es el primer vídeo yo normalmente trato de abrir 5 cristales de chingadazo pero como es el primer vídeo y nomás van a ser 5 porque voy a abrir 5 y después voy a juntar runas para abrir 10 y luego 15 y así sucesivamente para que cada vídeo se vea más choncho verdad y pues bueno los voy a abrir de uno por uno porque pues si abro los 5 pues no va a durar nada este vídeo y pues también como que dice ay wey este dura muy poquito verdad vamos a ver si tenemos suerte bueno y esto lo decidí porque pues quiero duplicar a mi magic si o si y pues si tengo un poquito de suerte quizás aquí podamos duplicar nuestra magic vamos a darle como que ahora si ábrete sésamo y bueno cual un poquito de gripa verdad pero ya que le ponga un poquito de musiquita al vídeo pues a lo mejor no se nota y pues bueno yo sé probablemente van a salir puros personajes de 3 estrellas ya que es como un premium pues pero aquí lo bueno es que los personajes de 3 estrellas te dan lo que son esquilas de 5 estrellas y bueno ahí va nuestro primer personaje de 3 estrellas y pues bueno pero bueno este es el lado positivo que que pues igual no se pierde tanto no bueno los voy a contar 1 llevo 1 eh no 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 me vaya a pasar voy a abrir 2 2 de más ¿verdad? van a ser 5 porque son mil runas y pues bueno uy Odín dame un personaje de 5 estrellas que sea magic por acá y pues bueno pues se ve bastante choncho que hay varios personajes de 5 estrellas ahí deambulando en él pues por ahí ¿verdad? pues bueno esperemos tengamos un poquito de suerte y podamos sacar por lo menos por lo menos personajes de 4 estrellas con eso me conformo y ahí va otro personaje de 3 estrellas oh Dios mío ay bueno creo que no están muy buenos estos cristales pero bueno seamos positivos estamos ganando esquirlas por lo menos aunque bueno comprar 55 esquirlas por 200 runas es bastante caro ¿verdad? vamos a darle la bendición quiero que salga de aquí una magic y que se ponga aquí bien cabo vamos a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa queremos un personaje de 5 estrellas por favor por favor Odín danos un personaje de 5 estrellas y bueno les digo pues por lo menos me conformo con uno de 4 estrellas la verdad ya no de 5 quiero por lo menos uno de 4 estrellas por poco me sale uno de 5 pero bueno nos quedan 2 ¿qué opinan? ¿qué opinan? abriremos los voy a abrir de chingadazo ¿cómo la ven? no está muy caro eso señores no con eso espero con esa cantidad de runas espero sacar por lo menos uno de con 2500 por lo menos yo creo me saco uno de 5 de 4 digo espero ¿verdad? vamos a abrir 2 los últimos 2 los vamos a abrir así y luego lo hacemos así y luego nos salimos y luego nos volvemos a meter y pues así ¿verdad? no se me asusten no se me asusten si los voy a abrir si los voy a abrir y bueno vamos a hacerle así luego como que salga de aquí un místico lo ponemos aquí y ¡suerte! ah chingas azul y pues bueno esta fue mi pésima suerte unos tormentos cristales y me gasté mil runas para para ganar un poquito de estas skillers y bueno esperemos que para el próximo video que voy a abrir 10 no se cuando lo haga el video tengamos un poquito más de suerte espero les haya gustado el video pues no se hayan decepcionado así tanto como yo ¿verdad? pero pues seamos positivos para el siguiente video ya vamos a abrir 10 cristales y pues esperamos nos salgan 10 personajes de 5 estrellas ¿verdad? pues bueno bueno por favor suscríbanse al canal y pues aquí déjenme sus comentarios y pues acá todo chido nos vemos hasta la próxima chido 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 chido